Estamos listísimos ya y esperamos ustedes también desde sus computadoras, desde sus teléfonos listos para iniciar este primer gran día, este segundo, perdón, gran día de conferencias en Mujer Pyme, este Preforo 2020. Y bueno, para iniciar les voy a presentar a una mujer con una gran vocación de transformación al ser humano, en su búsqueda por ayudar a generar cambios en la calidad de la vida de las personas, desarrolló el método Quilimbic, un método de liberación emocional que activa la parte del sistema nervioso y energético, logrando una reprogramación consciente del subconsciente. Sara Forrellade, psicoterapeuta, formadora y desde el año 2010 se ha dedicado a formar en Quilimbic profesionales del campo de la psicoterapia en muchos países, aportándoles un nuevo enfoque, estructura y resultado más rápido y efectivo para su consulta. También se ha dedicado a compartir esta gran herramienta a través de diferentes conferencias y talleres, logrando liberar a las personas en forma definitiva de impactos emocionales que han bloqueado su desarrollo y ofreciéndoles nuevas posibilidades para una inmensa transformación. Hoy la tenemos en Mujer Pyme, desde Barcelona, para compartirnos el tema El Poder de las Emociones. Adelante, Sara. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad que es un evento creado con mucho amor. Ayer tuve el placer de ver las charlas de mis compañeros y me parece que es tan importante aportar estos recursos que son muy necesarios en estos momentos justamente que estamos viviendo todos, ¿no?, de crisis. Yo me voy a estar centrando en el poder de las emociones. Realmente en esta sociedad no nos han educado ni enseñado ni qué son las emociones ni el impacto que tienen en nuestras vidas. Nuestra sociedad ha valorado muchísimo lo que es el cerebro emocional, el cerebro cognitivo, lo que es la razón, el análisis. Y está... Es que me veo... Perdón, me veo a mí misma y me... A ver si me puedo cambiar la lista. Ahora, perdón. Pues el cerebro, la sociedad lo que ha estado haciendo es valorar muchísimo todo lo que es el cerebro racional, cognitivo, el análisis. Y cuando las emprendedoras y los emprendedores se han valorado muchísimo por sus capacidades de acción, toma de decisiones, liderazgo, desconectándonos de lo que son las emociones, ¿no? Y una persona que puede tener muy, muy, muy trabajado todos estos aspectos, si deja de lado la parte emocional, realmente todo lo demás puede fallar. Es muy importante tener este equilibrio entre mente y emoción. La naturaleza nos habla realmente de la importancia del equilibrio entre estas dos energías. Nuestro cerebro, por ejemplo, tiene dos hemisferios, está dividido en dos partes. El hemisferio derecho está conectado con la parte emocional, espiritual, intuitiva, creativa. Y nuestro hemisferio izquierdo está conectado con la lógica, la razón. Es el que da estructura y sentido. Para que nuestro cerebro funcione de forma óptima, es muy necesario que se coordinen los dos hemisferios. Igual que una mariposa necesita coordinar sus dos alas para volar. Hemos estado viviendo desde niños muy presionados para potenciar y hacer activar nuestro hemisferio izquierdo. Y dejando de lado nuestras emociones, el cuerpo, el sentir. No nos han explicado qué son las emociones, cómo podemos gestionarlas para poder vivir en equilibrio, para poder tener recursos. Hemos estado viviendo la vida respondiendo a las experiencias de una forma automática. Sin darnos cuenta, respondíamos a patrones inconscientes que fueron grabados hace mucho tiempo, a nivel inconsciente, sobre todo los siete primeros años de vida. Ahora la vida nos está llevando hacia adentro, hacia el refugio, hacia contactar con aquello que no queríamos ver. Y de alguna forma sentimos vulnerabilidad, empezamos a sentir emociones que nos hacen sentir incertidumbre ante los cambios que nos presenta la crisis. La crisis externa nos habla de una crisis interna. La pandemia nos está afectando a todos de alguna forma. Y los profesionales nos vemos ante la situación de tener que adaptarnos a nuevas formas de comunicar y expandir y hacer crecer nuestros negocios. Hay muchos profesionales que han visto cómo sus ingresos reducían, otros han visto cómo sus planes se veían cortados, no podían seguir con lo que tenían pensado. Y tenemos que adaptarnos. Y no es fácil porque además se añade si has tenido miedo a la enfermedad, separación de familiares, incluso duelo por pérdidas. También debemos tener en cuenta que las mujeres emprendedoras no podemos separar nuestra vida familiar, como madres, amores de casa, esposas, de nuestra vida profesional. Desde este estado, nuestro cerebro no puede conectar con los recursos. Es como no podemos enfocarnos, cuesta mucho enfocarse y poner energía en nuestro proyecto empresarial. Porque es como si estuviera secuestrado emocionalmente, que digo yo, el cerebro, y pierde objetividad. Nos sentimos como si estuviéramos ante un peligro, ante una amenaza. Y no podemos abrirnos a las posibilidades que nos presenta la vida. Hay algo que me parece clave comentar y es que la realidad no es buena ni mala. La calidad de la experiencia la pone nuestra mente. Voy a invitaros a tomar una perspectiva más elevada. Y esto es un entrenamiento esencial siempre que nos sintamos atrapados emocionalmente. Ciertamente, los cambios que nos presenta la vida, la crisis, nos pueden hacer sentir mal. Pero el cómo vamos a vivirlo va a cambiar definitivamente nuestra realidad. La pregunta clave es, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Si miramos desde fuera la situación que estamos viviendo, podemos darnos cuenta como la vida nos está pidiendo transformarnos y crear nuevas estructuras. Si me lamento, me siento en el rol de víctima, pierdo cualquier poder de cambiar nada. Si por lo contrario, me hago preguntas poderosa, como ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Mi cerebro empieza a buscar soluciones y respuestas creativas y me abro a posibilidades que ni siquiera me habría podido imaginar. No nos gusta el cambio. La mente tiene una misión importantísima que es mantenernos en una estructura conocida, en un lugar seguro. Y todo aquello que nos mueve de este espacio, que nos desestabiliza de este lugar, lo vivimos como una amenaza. Entonces, lo interesante es que es justamente fuera de este lugar seguro, donde se encuentra el inmenso potencial. La vida nos está acomodando golpecitos para que podamos movernos de este sitio y explorar nuevos lugares. Hemos estado viviendo experiencias, situaciones que realmente ya nos estaban limitando, que nos quedábamos como que no podíamos avanzar, pero no nos atrevíamos a dar el salto, no nos atrevíamos a soltar por miedo a perder algo, a quedarnos solas, a no saber si seríamos amadas. Pero la vida nos está diciendo basta, ya, tienes que lanzarte. Realmente la incomodidad es nuestro ego resistiéndose al cambio, intentando mantenernos en forma segura, y al mismo tiempo una llamada interna que está deseando explorar nuevos espacios. Esta sensación de poder explorar nos abre a descubrir nuevas partes de nosotros mismos, descubrir que somos mucho más de lo que creíamos y que podemos abrirnos de infinitas posibilidades. Nos hemos encontrado todos en la pandemia ante la situación de tener que abrirnos al formato digital. Tenemos que conectar en red y nos hemos encontrado que teníamos que avanzar, ¿no? Seguramente muchas personas ya lo tenían en mente, lo iban postergando, pero ya ha sido el momento, como por ejemplo el evento de Mujer Pymes, que se han lanzado, hacen 100% digital este evento, y aquello que nos podía dar miedo en un principio porque es algo nuevo, se acaba convirtiendo en una grandísima oportunidad de conectar personas de todo el mundo. Yo estoy en Barcelona, España, ahora no podría estar en Tijuana. Conectar con personas de diferentes países y poder también enriquecer incluso la experiencia, llegando a aportar contenido de otro nivel, ¿no? Como por ejemplo estamos haciendo ahora. Debemos estar abiertas a movernos desde otros lugares. Y claro que da miedo, ¿no? ¿Cómo nos vamos a abrir a la riqueza de las experiencias de la vida si nos quedamos atrapadas emocionalmente? Bueno, aquí la clave está en hablar de qué son las emociones. Y sabemos qué son las emociones realmente. Ayer escuchaba a Pablo decir, esto tendrían que enseñárnoslo desde pequeño. Es básico y no lo sabemos. Las emociones son energía que debe estar en movimiento. Tenemos tendencia a rechazar y negar las emociones que clasificamos como negativas. En realidad, las emociones no son buenas ni malas. Son una energía que debe estar en movimiento. Cada emoción tiene una función. La rabia, por ejemplo, nos permite defendernos con el límite. El miedo nos permite identificar aquello que es amenazante para nuestra supervivencia. Es una energía que debe cumplir su función y luego pasar a la parte cognitiva. El problema llega cuando no nos permitimos respirar las emociones. Si yo siento miedo a la hora de lanzar un proyecto, de hablar en público, de hacer algo que es nuevo para mí, y no me permito respirar y sentir porque no nos lo han enseñado, lo que pasa es que dejo de sentir, bloqueo la emoción y luego viene un juicio. Ahora me siento culpable por sentirme así. También se genera otra emoción que me bloquea. Luego siento rabia porque no soy capaz y no doy el paso. Y se va creando un bucle emocional del que no puedo salir. El primer paso para una liberación emocional efectiva es poder aceptar que estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, respirar la emoción, dar espacio y dejar que se exprese. Cuando ha cumplido su función, podemos conectar con nuestros recursos. Nosotros sabemos que si calmamos la mente, podemos relajar el cuerpo y nos abrimos a un nuevo espacio de consciencia, un nuevo estado de consciencia. El yoga, el mindfulness, todas estas prácticas nos ayudan a relajar. Pero también sabemos que muchas veces esto no es suficiente. Y dices, bueno, es que no puedo evitarlo. Vamos a pensar, cada uno tenemos nuestro gran temazo, ¿no? Un tema que dices, bueno, es que me lo he trabajado, llevo meses haciendo terapia, a veces años, he leído libros, he hecho cursos, me sé la teoría. Si yo ya tomo perspectiva, si yo ya sé que no debería afectarme, pero es que no puedo evitarlo, no puedo dejar de sentir esto. La clave está en el cerebro. Desde el habla, desde la parte cognitiva, no llegamos a la parte del sistema nervioso, ¿dónde están realmente atrapadas las emociones? Dices, sí, la teoría me la sé, estamos activando el cerebro cognitivo, desde el habla y desde la consciencia. Pero el impacto sigue atrapado en el sistema límbico. Por eso, no debes culparte si no puedes evitar sentir lo que sientes, no te machaques, no es tu patria. La buena noticia es que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, tiene un mecanismo natural de reprocesar, o sea, de reprocesar y liberar las emociones que están atrapadas. Y lo hace cada noche de nuestra vida. Ahora, cuando un impacto es demasiado grande, esa información se queda atascada y no puede por sí misma. Es posible simular estas fases de forma consciente, pautada y guiada para conseguir el mismo efecto y liberar las emociones que se encuentran atrapadas en el cerebro emocional. Cuando activas la parte del cerebro y del sistema energético, donde están atrapadas las emociones, esa información pasa a la parte cognitiva y es cuando dices, ahora lo siento. Antes lo entendía, pero me esforzaba para cambiar la sensación y no podía. Ahora es como que se integra lógica y emoción. Y puedo cambiar mi perspectiva. Cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian y atraes nuevas experiencias a tu vida. Se necesitan los recursos, pero cuando los tienes, realmente te abres a nuevas posibilidades. El gran desafío es abrazar la vulnerabilidad. Ayer escuchaba la charla de Carol, que me encantó, y hablaba justamente de esto. Abrazar la vulnerabilidad y abrirnos a los desafíos que presenta la vida, pudiendo observarlos desde una perspectiva más elevada, sin quedar atrapadas en el drama, pudiendo ver cuál es el aprendizaje de cada experiencia. Hay algo que me parece súper interesante y es que nuestro cerebro tiene la tendencia a separar conceptos. Se polariza. Si siento vulnerabilidad, no puedo sentir fortaleza. Lo fascinante es que no existen energías sin la otra. Cuando podemos dar espacio a estas dos energías, podemos conectar con el potencial de cada una de ellas. Si yo siento vulnerabilidad, me permito respirar lo que siento y abrazarme y abrazar la vulnerabilidad, empiezo a hacerme cargo y responsable de mí misma y conecto con mi poder personal. Si por el contrario, me conecto con mi poder, negando mi vulnerabilidad, negando mis emociones, rigidizándome para sentirme fuerte, la vida tarde o temprano me va a poner situaciones en las que voy a entrar en contacto con aquello que estaba negando y dejando en sombra y me voy a sentir más vulnerable que nunca. No existe una energía sin la otra. Cuando nos abrimos a la posibilidad de que todo es relativo, de que podemos amarnos a pesar de sentir lo que sentimos y empezar a respirar las emociones, es cuando realmente conectamos con nuestro poder personal y podemos empezar a vivir la incertidumbre desde un espacio de más luz. De más apertura e incluso de curiosidad. La vida nos convoca hacia ciertos lugares que están fuera de nuestro control, más allá de los deseos de nuestro ego. Y como decía antes, como nos sacan de la zona conocida, nos hacen sentir miedo. Pero son justamente esas experiencias fuente de grandes oportunidades para tu expansión. Como emprendedoras, es importante estar alineadas y conectadas con nuestra vocación, con aquello que nos enciende el fuego de la pasión, lo que nos entusiasma. Justamente la vocación es aquello hacia donde te convoca la vida. Desde el ego queremos controlar los pasos, la forma, los tiempos. Y está bien, pero no debemos olvidar que es necesario estar abiertas a los cambios imprevistos y movimientos que nos presenta la vida. Y esto con la pandemia lo hemos visto todos. Tengo un proyecto y la vida viene y me lo cambia. Y ahora me siento limitada por aquí. La clave es encontrar el balance entre mi propósito, mi deseo y aquello que me va presentando la vida. Y para conseguirlo, bueno, pues tenemos que atender nuestras emociones. Tenemos que conectar con estos recursos de los que estoy hablando. Empezar a respirar y abrazarnos con nuestra vulnerabilidad y así poder empezar a abrirnos a las infinitas posibilidades que nos presenta la vida. El emprendimiento va de la mano del crecimiento personal. A mí me parece fascinante lo que una persona puede llegar a explorar de sí misma. Pensar que cada vez que das un nuevo paso, te lanzas a un nuevo proyecto, haces algo que no habías hecho antes, te estás poniendo en contacto con tu resistencia. El ego te quiere mantener en lugar seguro y tú te estás abriendo a algo nuevo. Empiezas a soltar la estructura, todo aquello que estaba rígido empieza a tomar otra forma y te permiten explorar partes de ti que desconocías. Realmente con cada paso creces y evolucionas como persona. Es un maravilloso viaje. Quería comentar algo que también hablaron ayer el doctor Fresco y Pablo también. Que tenemos la tendencia, bueno la creencia, de que todas las decisiones que tomamos son conscientes, que tenemos el control sobre ellas. Pero la realidad es que el 95% de decisiones que tomamos son de forma inconsciente. Imaginaros, la conciencia solo es la punta del aire. Si podemos activar y reprogramar nuestra mente subconsciente, nuestra vida se transforma completamente. Te permites conectar con tu propósito. ¿Con quién eres más allá de lo que creías? Puedes sentir la fuerte determinación necesaria para llevar a cabo tus proyectos, abriéndote a los desafíos que presenta la vida, viéndolos como oportunidades en lugar de quedar atrapado en ellas. ¿Es posible realmente? ¿Y cuándo tienes las herramientas? Claro. Las emprendedoras de éxito son aquellas que pueden caer y volverse a levantar a pesar de los movimientos que nos presenta la vida. Va a haber muchos momentos de subida y muchos momentos de bajada. Es así, porque nos vamos poniendo siempre en situación de nuevas experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort. El aprender a mantener el foco y la energía en nuestro proyecto. Aprendiendo a surfear las mareas que nos presentan las vidas. Y volver al centro desde ese enfoque, ¿no? De respirar nuestras emociones, abrazarnos y amarnos a pesar de sentir lo que sentimos. Nos permite conectar con nuestro poder personal. Y poder llegar realmente a conseguir aquello que nos proponemos. Siempre de la mano de aceptar los movimientos que nos presenta la vida. Fluyendo. Escucha tu corazón. Enciende el fuego de tu pasión. Conecta también con tus objetivos, con tus proyectos. De una forma organizada. Equilibrando estos dos ministerios. Estructura, sentido y la parte emocional, creativa, espiritual, intuitiva. Existen herramientas súper potentes que nos permiten realmente hacer cambios. No nos la habían enseñado hasta ahora. La información está llegando y funciona. Yo en esta charla quería sobre todo aportar un nuevo enfoque. Una nueva perspectiva. Para empezar a darnos cuenta de que sí es posible. Que es importante aprender a tomar perspectivas. Y conectarnos al mismo tiempo. Aprender a respirar las emociones. De equilibrar nuestros dos ministerios. Y en la conferencia que voy a dar el día 14. Voy a dedicar todo el espacio. A hablar en profundidad de cómo son estos mecanismos. Estos procesos. De qué manera podemos activar la parte del cerebro y del sistema energético. Dónde se encuentran las emociones atrapadas. Y que aprendas a realizar estos pasos en sí misma, en sí mismo. Para cambiar su estado emocional siempre que lo necesites. Te invito a la charla, a que te inscribas. Son 45 minutos solo para explicar toda la teoría. Porque es importante todos los detalles. Y todo el ejercicio grabado, que son más de 25 minutos. Para que puedas ir realizándolo, entendiéndolo y practicarlo en casa tranquilamente. Yo quiero deciros que espero que podáis quedaros con esta idea de conectar mente y emoción. Y abriros a poder coordinar vuestras dos alas para emprender un vuelo hacia el éxito. Bueno, creo que se me está terminando el tiempo. Y si os parece, pues lo dejo aquí. Me abro a las preguntas que tengáis. Y muy agradecida. Gracias a ti, Sara. Y bueno, sí, ya estamos con bastantes preguntas de la audiencia. Aquí esta pregunta está muy interesante. Sobre todo porque desde que iniciamos decíamos que este preforo y el foro que será en los próximos días es para hombres y mujeres. Pero aún así como que los hombres en algunas ocasiones se sienten excluidos de los temas. Y en este sentido viene la siguiente pregunta. Decías que nos han enseñado a privilegiar nuestro hemisferio izquierdo y reprimir emociones. Como mujeres, ¿de qué forma acercamos estas herramientas a los hombres? Porque narra aquí esta persona que su esposo ayer vio las charlas y le dijo que por qué a ellos solo les hablan de temas técnicos y no les enseñan esto. Pues mira, yo creo que realmente los hombres están incluidos siempre. Realmente todos tenemos una energía masculina y una energía femenina. Y cada vez hay más hombres que están abiertos. Realmente me salía de hablar en femenino en muchos momentos de la charla. sobre todo por el colectivo en el que estamos. Pero realmente los hombres también están muy desconectados de su hemisferio derecho, del sentir, del conectar con las emociones. Pero es que las mujeres también nos hemos conectado también con una energía muy masculina de tener que ser perfectas, de llegar a cumplir con los objetivos sin dejarnos sentir. Y eso nos afecta tanto a hombres como a mujeres. Y totalmente bienvenido. Y es algo que es indiferente del género. Es algo que necesitamos equilibrar. Los dos hemisferios los tenemos hombres y mujeres, ¿no? Entonces ambos tenemos que equilibrar estas dos energías y que sea algo natural. Un hombre necesita abrazar su vulnerabilidad. También es vulnerable. Da igual si es hombre o mujer. Somos personas. Tenemos sentimientos. Tenemos estas dos partes, ¿no? Nuestra parte racional, que es la estructura. Nuestra parte emocional, que también necesita ser atendida. Y que además está muy conectada también con nuestro espacio creativo. Sí, no sé si ha respondido la pregunta. A ver, aquí la siguiente pregunta es, si tengo miedo a dar un paso en mi proyecto, ¿cómo puedo hacer para cambiar este sentimiento? Bueno, como explicaba, realmente donde puedo explicar bien cómo conectar nuestro cerebro emocional y activarlo para liberar las emociones, ¿no? Y reprogramar nuestra mente subconsciente. Puedo explicarlo en detalle en la conferencia. Pero aquí sí os propongo un ejercicio. Yo creo que es muy importante que podamos dar espacio a las voces internas. Este diálogo interno que tenemos que nos machaca y nos hace conectar con el miedo, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. En realidad, es una parte de nosotros que nos está intentando proteger. Voy a proponer un ejercicio que no hace falta hacerlo ahora, porque no nos daría tiempo y hay que hacerlo tranquilamente, para que os quedéis con la idea. Se trata de permitirnos dar espacio a esa parte de nosotros que es la que tiene miedo. Imagínate que tengo miedo a lanzar este proyecto y en este caso vamos a utilizar dos sillas. Yo estoy sentada en una silla, voy a poner una silla adelante y me voy a permitir entrar en diálogo con esa parte de mí. Imagínate que le das un espacio, dejas que tome una forma. ¿Cómo sería esa parte que tiene miedo? O esa parte que te dice que no puedes, que no eres capaz. Vamos a escuchar esas voces. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué quiere decir? Puede ser que sea, que tome una forma de una persona, un personaje, algo abstracto. Es igual, escucha. Y cuando escuchas, yo te sugiero que lo hagas como si estuvieras en un tren y vieras pasar el paisaje. No te quedes atrapado emocionalmente, simplemente observa. Generalmente, cuando escuchas las voces, te van a decir, no puedes, no eres capaz, nadie te va a escuchar, no eres evidentemente buena. No te quedes atrapada, simplemente deja que salga, dale espacio. Porque eso está dentro todo el día, deja que salga. Cuando lo escuches desde fuera, sin inventarte emocionalmente, te voy a sugerir algo. Date cuenta si te recuerda a alguien. Ese tono de voz, esa forma de hablarte, te recuerda a alguien. ¿Alguien te hablaba así cuando eras niña? ¿Tu papá te hablaba así? ¿Tu papá le hablaba así a tu mamá? ¿O tu mamá te hablaba así a ella misma? ¿De dónde lo aprendiste? Piensa que todos esos diálogos y boicots internos son voces de nuestro pasado, de algo que aprendimos en los primeros años de vida y está grabado a nivel inconsciente. Es bueno replantearnos eso. Y de alguna forma entender que cuando mi ego, esa parte de mí, que tiene miedo a que me mueva de este lugar, me está machacando con esos voces, lo que está intentando hacer es protegerme. Porque si doy el paso, tiene miedo de que vaya a sufrir. Por lo tanto, intenta mantenerme en zona conocida con voces que ya tiene programadas desde hace mucho tiempo. Entonces la sugerencia es decirle, Gracias. Me has ayudado mucho. Cuando era niña no tenía los recursos para defenderme. pero ahora soy adulta. Tengo experiencia y recursos. Puedo empezar a demostrarte y a demostrarme en mí misma. Puedo hacerlo de otra forma. Me estás limitando. Eres importante, pero tenemos que adaptarnos a una nueva forma. Y déjate sentir ese agradecimiento y esa apertura y darte cuenta que todas esas voces que nos imprimen son parte de un programa que se instaló en los primeros años de vida. En los 7 primeros años de vida no pudimos elegir lo que creíamos. Inconscientemente absorbimos todo. Y viene de ahí. Ahora podemos reprogramar esa información y conectarnos con quienes somos ahora al año 2020. Como hombres y mujeres adultos que somos. Entonces, este ejercicio lo puedes hacer cuando quieras y te va a permitir tomar perspectiva y empezar a entrenar esta parte que es tan importante para relativizar y darte cuenta que quizás las cosas no son como son y eres mucho más de lo que crees. Bueno, me he enrollado mucho. Espero que os haya servido y que lo podáis aplicar. Bueno, luego se puede ver en mi querido, que puedan hacerlo tranquilamente. Más que nada quedarte con la idea de la ejercicio. Estuvo maravillosa la respuesta y sobre todo porque estás dando herramientas prácticas. A veces no va más allá de solamente visualiza, sino realmente llevarlo a la práctica y sentir que podemos hacer algo físicamente en el momento al respecto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo empezar a respirar mis emociones? Bueno, yo creo que hay muchas herramientas. Realmente, lo que yo voy a enseñar en la conferencia son herramientas de la psicoterapia avanzada, del método Kilinty, que es lo que yo he creado. Y voy a dar un pequeño tip, que es algo muy simple, que nos permite empezar a aceptar que sentimos lo que sentimos activando un punto energético de nuestro cuerpo. Yo estaba hablando del cerebro, sí que he mencionado que también es importante activar el sistema energético. Y es que nuestro cuerpo, al igual que la tierra, tiene unos meridianos, unos canales por donde se circula la energía. Estos canales tienen puntos que se conectan con los órganos. También son las emociones. Cuando una emoción se queda atascada, es como que la energía no puede circular, lo he comentado antes. Si nosotros hacemos ciertos estímulos en puntos de la cara y del cuerpo que corresponden a estos canales, lo que hacemos es ayudar a que la energía se ponga en circulación. Existen varios puntos y hay que hacer un trabajo, pero para hacerlo de una forma simple, sólo voy a hablar de un punto. Y se trata de hacer unos estímulos suaves con las puntas de los dedos. En este caso lo vamos a hacer en el punto sensible, que es esta zona que está por encima del pecho. Lo puedes hacer en el lugar que quieras. Y como la zona es grande, simplemente, pues, dar los músicos. Suaves, no hace falta que des muy fuerte, ya se nota. Y mientras vas respirando y estimulando, la idea es que vaya repitiendo una frase. Si, por ejemplo, sientes miedo, pues, vas a empezar a decir, aunque siento miedo, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque siento miedo, me amo y me acepto completa y profundamente. Esto lo puedes repetir tres veces, respirar profundo, y lo que estamos haciendo es empezar a abrir el flujo energético. Antes os explicaba que cuando sentimos una emoción y la negamos, o emitimos un filtro sobre ella, la energía no puede circular. Y los meridianos, se cierra la energía. Cuando decimos esta frase preparatoria de amarnos y aceptarnos a pesar de sentir lo que sentimos, y estimulamos energéticamente, empezamos como a dar espacio para que esto circule. Entonces, solo hacer esto y luego dejarte sentir, ya es una puerta de entrada. Luego yo te sugeriría que acompañes la emoción, que le dejes dar espacio. Baila, muévete, llora, canta, ríe, grita, pega un cojín, depende de lo que sientas. Dejemos que las emociones fluyan. O sea, esto de bloquearlas no nos permite, no nos permite avanzar. Tenemos que dar espacio. Empecemos por aquí, con esto que he comentado, y luego déjate sentir y dar espacio. Sara, parece que como que fueron muy útiles estas respuestas de cosas prácticas, porque nos siguen llegando preguntas en este sentido, y nos dicen qué prácticas diarias podemos hacer para conectar los dos hemisferios del cerebro. No sé si sea alguna de las respuestas que ya diste. A ver, claro, la idea es poder hacerlo de una forma consciente, pautada, y sobre todo seguir unos pasos para poder liberar la emoción que está atrapada. Sí que es muy útil poder, para entrenar nuestro cerebro, ¿no?, y que vaya teniendo más equilibrio entre los dos hemisferios. Entonces, existen audios con reprocesamiento cerebral, que lo que hacen es sonidos auditivos alternos en cada oído. Necesitamos hacerlo con auriculares, hacerlo con auriculares, y nos permite activar ni en serio ni otro del cerebro. ¿Por qué hablo de esto? Porque, en realidad, la fase que necesitamos activar es una fase REM en estado consciente. Esto lo solemos hacer con movimientos oculares, pero también es posible hacerlo a través de sonidos alternos en cada oído. Yo tengo un canal de YouTube al que os invito, donde en algún video por ahí estoy regalando un audio que justamente permite hacer esto. El audio lo puedes descargar y utilizar siempre que lo necesites, pero simplemente os va a servir para tener más atención, centraros y enfocaros en proyectos empresariales, para despertar vuestra creatividad, para absorber información que estáis estudiando y que vuestro cerebro funcione de forma óptima, y va a ser súper útil para entrenar el cerebro y equilibrar el cerebro. Ahora, para trabajarlo directamente y liberar emociones, sí que necesitamos todos unos pasos, unas pausas, que el audio simplemente no te puede ayudar. Para eso yo os invito a la conferencia, porque ahí sí que conoceréis los pasos. Pero sí, yo os invito a entrar en mi canal de YouTube, que es Sara Correllá, y ahí hay uno de los videos, aún no me acuerdo cuál es, que salgo yo con unos auriculares, donde podrás descargarte el audio y utilizarlo en tu día a día. De hecho, yo lo utilizo para prepararme las carlas, para inspirarme a las clases, lo que sea. Es muy importante. La siguiente pregunta, me encantó porque normalmente cuando hablamos de emociones, también estamos muy preocupados de cómo nos perciben los demás en muchas ocasiones. Y pregunta, ¿cómo hacemos que las emociones sean una fortaleza y no una debilidad ante la sociedad? Pues mira, yo voy a compartir algo que realmente me ha pasado al empezar la charla. Yo me estaba viendo en la pantalla y además me veía en cámara lenta y me ha descolocado. Entonces ha habido un momento en el que me he quedado en blanco, me he puesto nerviosa, y esto me habría podido paralizar completamente y no poder fluir más. Esto le puede pasar a mucha gente que se queda en blanco. Bueno, pues aún y con eso he respirado, me he permitido sentir la emoción, y luego he empezado a arrancar. Ha habido un lapsus, ha habido un momento, pero es importante el poder empezar a respirar. Y esto es un entrenamiento. Ayer lo decía Carol y me encanta, ¿no? Como hablamos del mismo lenguaje, es importante el aceptar que es una cosa con la que tienes que ir poniendo a prueba. Si yo os hablo de que me apasiona hablar en público desde que doy charlas, bueno, he hecho congresos, tengo un canal de YouTube, bueno, no paro de grabar videos. Cuando yo tenía 20 años, 17 años, bueno, yo me escondía. No podía ni hablar, era súper tímida, súper insegura, o sea, me salía el corazón por la boca. Ese miedo tan brutal se convirtió en mi gran fortaleza, en mi gran pasión. Entonces, realmente tenemos miedo a lo que piensas y a quedar mal por justamente esas voces, esos juicios, ese espacio de la niña que tiene miedo, pero necesitamos empezar a utilizar herramientas. Y como digo, es algo que hay que ir entrenando, utilizando un poco los ejercicios que os he propuesto. Y sobre todo es empezar a respirar, a respirar. ¿Y qué pasa si acepto que tengo miedo? ¿Y qué pasa si muestro que me siento vulnerable? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que despiertas empatía y la gente conecta contigo y te ve humana. Y todo lo demás, da igual, empiezas a conectar de verdad. Y sé que es difícil, he pasado por ello y acompaño a las personas en ello, lo sé, pero es maravilloso el poder ir entrenándola. Así que yo te animo a que pongas en práctica todo lo que he estado estudiando. Sara, nos preguntan, ¿qué tipo de libros recomiendas para comprender esta teoría? A ver, para comprender la teoría en específico, no tengo ningún libro. A mí el libro que me gusta mucho es el del doctor Mario Alonso Puz, Reinvéntase, que se permite tomar una perspectiva sobre todo lo que estoy hablando, sobre cómo funcionan las emociones y creo que os va a encantar. Realmente es muy práctico y es súper interesante y a mí me fascina este maestro. Así que yo os recomiendo este libro. Excelente. Y nos preguntan, ¿cómo conecto con mi energía femenina? Siento que estoy conectada más con la masculina. Mira, es un poco lo que estaba hablando, ¿no? Cuando nos permitimos conectar con la vulnerabilidad, estamos sosteniéndonos y haciéndonos cargo de nosotros también. Cuando nos conectamos con la energía masculina de acción, toma de decisiones, generalmente nos ponemos en una parte más mental, más enérgica, más de acción. Y desde ahí, ¿qué queremos controlar? Y nos desconectamos de las emociones. Este ejemplo, ¿no?, de la mujer ejecutiva, agresiva, que se pone en las emociones, realmente lo que necesita es respirar. Para empezar a conectar con nuestra energía femenina, necesitamos sentir el cuerpo. Y sentir el cuerpo incómoda, porque vas a sentir emociones. Lo que estamos haciendo es irnos a la mente y a la acción. Respira. Déjate sentir el cuerpo. Cuídate. Tócate. Amate. Abrázate. Sustente. O sea, todo lo que sea empezar a sentirte con amor te va a permitir empezar a conectar con tu energía femenina. Y no significa que tengas que dejar de ser como eres. A mí hay algo que me parece súper importante y es respetar la naturaleza de cada uno. Cada uno es como es. Ahora, es importante que dentro de mi naturaleza yo pueda entrar en coherencia y no negar partes de mí. Entonces, para conectar con nuestra parte femenina es importante sentir nuestro cuerpo. Bueno, el próximo 14 de noviembre en el Foro de Mujer Pyme tendremos un taller con Sara Forreyad. Sara, invítanos, platícanos sobre el poder de las emociones que tendríamos la oportunidad de vivir si nos inscribimos a este taller. Bueno, realmente yo creo que es una herramienta súper poderosa. A mí me cambió la vida ya todo lo que estoy explicando hoy. El poder darme cuenta de que sí existen herramientas efectivas. Y el poder descubrir cómo funciona este mecanismo, cómo podemos activar la parte del cerebro y del sistema energético para liberar las emociones de forma efectiva. Y aprender los pasos para aplicarlo en ti misma, en ti mismo, de una forma que va a cambiar tu estado emocional en minutos. Y esto es muy importante. Claro que para hacer un proceso que yo os invito, porque la vida nos está empujando a ello, es importante que alguien te acompañe. Pero lo que yo te voy a enseñar va a ser una herramienta que te llevas para siempre para empezar a autogestionarte. Y es súper necesario que tengamos estas herramientas. Así que anímate, porque te va a cambiar la vida. Es muy efectivo. Y también abrirte a una nueva forma de vivir la incertidumbre. Desde la luz, desde la curiosidad y dejar de sufrir, como decía ayer Mari Carmen, ¿no? Que llega un momento que aquello que te da miedo al final, como que te apetece ya ponerte a prueba, ¿no? Para llegar aquí necesitamos antes liberarnos, porque si no es como que todo es demasiado, nos sentimos demasiado vulnerables. Esta charla os va a dar muchas, muchas herramientas y yo de verdad os animo muchísimo a que nos sigáis. Sara, pues desde aquí, desde el Foro de Mujer Pyme, te enviamos un fuerte, fuerte abrazo hasta Barcelona. Y estamos pendientes el próximo 14 de noviembre. Muchas gracias, un abrazo, un abrazo.